Primero, ya nadie tiene esperanza, por eso el pueblo se reveló Y canta Mauricio Macri, la puta madre que te parió Y canta Mauricio Macri, la puta madre que te parió Yo no le canto a la luna, hoy quiero soltar mi voz Le canto a Mauricio Macri, la puta que te parió Le canto a Mauricio Macri, la puta que te parió Por favor